Esta es mi calle favorita en el distrito de Lince, Perú. Muy bien, entonces vamos a empezar este video para mostrarles una pequeña parte del distrito de Lince, en la ciudad de Lima, Perú. Es un distrito principalmente residencial, pero por supuesto también hay mucho comercio, mucho negocio, sobre todo en esta zona que es Rizo. ¿Verdad? Vamos a ver acá cómo están siguiendo los protocolos. Ahí está, mira, tiene su gel para lavarse las manos también si usted quiere. Deben tener su jaboncito al lado y venden sus verduritas. Hola, ¿cómo estás? Una preguntita, ¿qué es lo que más vendes en esta cuarentena? ¿Qué es lo que más has vendido? Ah, he vendido mandarina. ¿Mandarina? Mira tú. Sí, es dulce, sin pepa. Buena mandarina, claro, rica. Muy bien, y tienes también acá todo un tema para preparar chifa, comida chifa. Sí. ¿Y tú eres china? No. ¿Los chinos solamente compran eso? No, los peruanos compramos también para comer chifa, claro. Bastante. Plátano orgánico. Plátano orgánico, qué rico. ¿De dónde traes tus plátanos? Estaban los plátanos importados. ¿Importados de dónde? La verdad es de dónde. ¿Y cómo que importados? ¿De dónde? Ecuador será. Porque no hay mejor plátano que el ecuatoriano. Pero en verdura es bueno decir importado o es mejor decir nacional. La gente paga más por importado. Mira tú, porque en Perú en comida somos los mejores del planeta. No deberías decir tú importado. Bueno, si de Ecuador se por supuesto se sabe que Ecuador es. Sí, es que aquí en el Perú hay bastante personas de bastantes lugares. Ya, 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 ya. Importado, claro. Gente importada. Los chinos, por ejemplo, uno de ellos. Hasta su guantán, mira tú tienes guantán con tu salsita y todo. Sí. Qué chévere. Y fideos chino para que ahora lo hemos saltado. Bonito tu negocio, bien pintadito. Listo, gracias. Bien arregladito, bien arregladito, bien chévere. Acá hay una bodeguita también. La bodeguita sí ya no tiene protocolos, pero ya no tiene, ya no tiene, ya cambia la historia. Y acá hay un restaurancito que yo tengo entendido que no deberían atender personas, pero vamos a verlo. ¿Se puede comer en el restaurante? ¿Se puede comer en el restaurante? Una preguntita, ¿se puede comer en el restaurante? ¿Ya está autorizado en el Perú comer? ¿Han autorizado desde cuándo? Ah, usted, no, pero ya está autorizado. Creo que no está autorizado, señora. No sé. Ah, no, señora. Yo comí y nadie me ha dicho, no, ¿a quién le va a decir a usted escondida? Pero no se puede. Pero bueno, no importa. Que no salga su cara, señora, para que no haga rocha. Somos pocos los que damos la cara cuando nos equivocamos. No, no se puede comer. Pero bueno, está bien distante, no le va a pasar nada a la señora, por supuesto, pero es así como cuando yo me bajo la máscara en la calle porque no puedo hablar, más o menos por el estilo. Mira ese pajarito ahí, qué loco. Que es un pajarito de mentira, qué loco. No se nota, no se va a notar. Qué bonita esta casa. A mí me gusta, yo viviría en una casita así chiquitita, así bonito. Bueno, así me gustaría. Bueno, yo nací en una casa así, quizás por eso. Quizás por eso. Algún día voy y les voy a mostrar el barrio donde yo nací. Sí, que es muy parecido a este. Muy bonito. Bueno, vamos a ver acá, hay otro negocio. Ahí está. Ellos sí tienen, mira, ves cómo se notan las personas porque hacen diferentes cosas. Ellos se han cerrado ahí y nadie entra y se acabó. Y eso es lo mejor. Esa gente que se cuida, yo creo que esa gente que se cuida, ellos también. No están tan interesados en la plata y en el dinero, sino están cuidando ellos. Y ellos manejan su negocio. Y hacen su cola, la gente afuera, perfecto. No tienen tanta ambición por el dinero. Es mi lectura, es mi lectura. ¿No? Porque otras personas abren todo, entra usted, negocio, ¿no? Eso, se les encanta el billete. Y esos son los que van a padecer más. Porque recuerde usted, ¿cuál es el país donde más gente está muriendo hoy en día? Ahí está. Esa es la respuesta. Ahora, yo veo bastante carro que antes no veía. Ahí están las peluquerías. También, bueno, tiene todos sus protocolos. Ahí está el chico con su caja. Máscara no tendría por qué contagiarle nada. Si él tiene su máscara, tiene su... ¿Cómo se llama este asunto de plástico? Su máscara no tendría por qué pasar nada. La señora también está con su asunto. Entonces, no tendría... Y esos tóxicos, ¿eh? Esos tóxicos de la pintura de pelo creo que mata a todo. Es decir, que olvídate. No sé si estoy hablando de una huevada. ¿No? No, no sé. Allá al frente hay un centro de estética. También otra peluquería. Acá hay otro centro de peluquería que no está atendiendo citas. Ah, ellos atienden, tienen citas. O sea, usted puede llamar. Si usted era clienta, ¿no? Ya sabe bien. Esos otros lo han llamado, ¿no? Pero prefieren hacer citas. Algunas atenderán acá. Sierra, que esa es una sola persona. ¿No? Qué sé yo. Cada uno maneja sus propios temas. Su propia independencia. Acá hay otra peluquería. Acá hay muchas peluquerías en esta cuadra. Se atiende previa cita, ¿eh? Ahí está. Hola. Tienen su protocolo. Tienen su asunto abajo. Estamos... Mira, empiezan las fiestas patrias en el Perú. Ahí están esas casitas. Mira qué bonitas. Acá en la esquina hay una bodega panadería muy rica. Uno sabe que se acerca a ella metros atrás. Las panaderías suyas siempre han funcionado. Pero bueno, no hay protocolos por adentro. Ahí sí no han tomado esa molestia. ¿No? Porque pueden haber operado de una manera distinta. Pero bueno, son distantes. Acá ven qué pena. No tienen. Es una panadería antigua. De toda la vida. De toda la vida. Pero mire usted. No han tomado esa precaución. Puede ser un sitio de contagio. Tiene que tener cuidado con esas cosas. ¿No? No siempre. Tiene que ir viendo. Donde se... Uno haga sus compras. Yo no sé si es que recomienda. Aconsejar y recomendar. No sé si es mi función en este canal. Pero yo lo que hago es ir a un sitio donde veo que están cumpliendo las normas. ¿No? Más o menos la probabilidad es que me vaya a infectar ahí. Que me vaya a contagiar ahí. Me da la sensación. ¿No? Hay un sitio donde están ahí. Sin importarles tanto la seguridad ni nada. Sería un poquito complicado. ¿No? Sería un poquito... Eso. Eso. Los apurados. Lo que hay quieren hacer rápido una vez. Eso es todo lo que se friega. Por eso yo... Mira acá han cerrado todo. Venden productos de plástico. Por eso yo un momento. Al comienzo. No quería mucho salir. Porque salí una vez a comprar y fue terrible. Fue terrible porque estaba apurado. Me quería ir. A mí no me gusta comprar. No me gusta comprar. Entonces ahora las compras se las hace mi hermano. Y eso es mejor. Porque ya él es paciente. Él tiene otra vibra. Otra energía. Entonces él es más lento que yo. Entonces él no hay ningún inconveniente. Acá a veces otro negocio también han cerrado todo. Se perfecta. O sea, ellos atienden. Se puede atender así. De hecho en el Perú, en muchas ciudades, en otras ciudades del Perú, en otras ciudades del Perú y en otras partes, se atiende así, por ejemplo, después de tal hora. Después de tal hora, bueno, baja la cantidad de clientes, yo quiero seguir abierto. Atienden de esta manera por seguridad. En muchos barrios, en Santiago, en diferentes partes que yo he estado, en México, también sospecho, te cierran ahí. Entonces ya saben ellos atender ese tema. Quizás va a demorar un poquito, va a haber más chamba de ellos, pero están más seguros. Es lo mismo que tienen que aplicar hoy en día durante el día. O sea, el hecho de que a usted le puedan robar en la noche es lo mismo como que te puedan contagiar de día. O tú puedas ser un agente de contagio para otras personas, ¿no? Así que yo creo que es el mismo tema. La seguridad. De que te puedan robar en la noche, porque hay más robos o más, menos seguridad. O de que te pueda contagiar el virus durante el día, ¿no? Yo creo que ese sería, tendría que ser el criterio a tomar de parte de las personas que tienen negocios. Acá hay una tienda de ropa. Ahí tienen, miren, esto de su protocolo. También, por supuesto, tiene una rotación mucho menor que una bodega. Entonces, que sea más chiquito, más económico, para ellos está perfecto. ¿No? Cada uno tiene que adaptar a su propia realidad, a su presupuesto, a su economía, a lo que necesita, sus necesidades. Acá también hay una farmacia. A ver, la chica está esperando afuera. Está muy bien. Y ahí todo un tema, te marcan. Y le han dicho, seguro, no señor, usted no puede entrar. Tienen que dirigir el asunto. Es una farmacia antigua, también de toda la vida, que siempre ha habido por acá. ¿No? Mirá que bonito esa parte del lince. Es muy verde, muy llena de árboles. Que a mí me encanta, me gusta. Yo si viviría en lince, viviría en esa calle. Si decidiría dónde vivir. Viviría en esa calle, mi calle favorita. De lince, porque esto, mira, todo verde, 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 verde. Plantas por todas partes. Mire usted. Y hay gatos también. Es muy bonito esa calle. Pero principalmente por lo verde. Porque las casas son igual que en otra parte, qué sé yo. Todo, pero todo el vecindario se ha puesto de acuerdo, lo han hecho. O está ahí, está bacán. Esta es otra bodeguita también. Que ellos, bueno, ahí sí dejan que tú entres. No, pero el señor está esperando afuera. Porque leen uno por uno. Le dicen el aforo. Yo creo que es mejor poner el palito, ¿no? Para que ya, qué sé yo. Para gente que no quiere gastar en el palito. Se parecen a mí. Ah, que no quieren gastar. Y ahí están las famosas ambulancias que están por todas partes. Y mira, qué loco. ¿Qué es esto? No hay que ver. Mira qué loco este sitio, ¿no? Mira, diferente. Un barrio está todo verde. Está abandonado, pues. Este es el abandono. No, mira, pues no hay nadie. Todo verde por todas partes. Lindo colorido todo. Y acá es una casa que está abandonada. ¿Qué historia tendrá? ¿No? Porque usted sabe que todas estas casas se están abandonadas. Hay una historia. There is a history behind. No hay una historia allá atrás. ¿No? Muy bien, entonces ahora ya vamos a terminar este pequeño video. En esta calle tan bonita. Llana de verde. Y ese verde es lo que le da, pues, el toque. Muy maravilloso. Que adicionalmente, usted puede estar escuchando. Señora, ¿es verdad que esta es la calle más bonita del INSEE? Bueno, sí. Lo es, señora. Claro. Mira, ves toda la... Y la gente ya es fanosa, ¿no? Mira, esa señora no solamente se ha quedado con su jardín acá, sino también le ha puesto macetas y cosas de todo. Pero, ¿así ves contagioso? Pues, eso es lo que se necesita en el Perú, señores. Tener gente que contagie cosas positivas. Todo el barrio es así, mira. Mira acá. Acá hay más cuidado. Más manicure. ¿No? Más manicure. Que eso no es ni mejor ni peor. Simplemente te de entender un poco la personalidad de los dueños. Nada más. ¿No? Hay gente que le gusta así, hay gente que no. Hay gente que encuentra que esto es muy alterado. Pero eso ya es otra cosa. ¿Ve? Acá hay algo más diferente. Pero todo, mira qué bonito en arreglado. Qué bonito. Acá en el Perú también se ha hecho lo mismo que en Miami y en otras partes del mundo. De que para Navidad, en una calle empiezan a decorar. La gente comienza a fanarse y toda la calle... No, una casa empiezan a decorar para Navidad. La decoración. Y después toda la calle lo han hecho. Acá es en Surco. En el distrito de Surco, no me acuerdo cómo se llama ahorita la calle. Y es un paseo dominical, un paseo, qué sé yo, en cualquier momento. En tu carro ir a recorrer ese barrio, que han decorado muy bonita las casas, todo, ¿no? Yo me acuerdo haber visto eso en el año 88. Cuando fui la primera vez de Estados Unidos, en Miami había un sitio, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que también igualito. ¿No? Hay que ir a ver esa calle. Es lindo porque, mira, en Navidad justo... Y me llevaron unos tíos y iba a pasear con estos dos. Ese mismo concepto se tiene que hacer en todo siempre. Pero estamos hablando, pues, de cosas decorativas. Pero no Navidad. Todo el año. Y lo único que le va a acompañar a usted todo el año, no son las lucecitas de Navidad de ti, 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 ti. Sino son las plantas. Entonces, en las plantas lo que tenemos que hacer nosotros en el Perú. En todas partes, señores. Algunas más que otras. La costa, por supuesto, mucho más. Nosotros tenemos en la costa, eso es todo un tema para nosotros. ¿No? Todo un tema. Pero mire usted qué bonito. Cómo se ha hecho muy chévere. ¿No? Es fomentar que la gente ponga sus jardines bonitos, los tenga. Todo. Y esto no es municipal. Acá no es el gobierno. Acá no es miércoles. Está lo mismo que sea el presidente, el alcalde. Es los vecinos. Porque el cambio es de nosotros. No es de los políticos. Si usted sigue creyendo en políticos, está perdido. Siga creyendo en el amigo imaginario. Siga creyendo en la tribu. Siga creyendo en el homenaje. Una vez al año algo. Y ahí sigue en ese tema. Si usted quiere realmente avanzar en la vida. Y que su país avance y sea mejor. Haga este tipo de cosas. Y deje de contar tanto con la ayuda del desconocido. O sea, el amigo imaginario. O sea, el político de turno. O sea, otros. Hágalo a gusto. Muy bien. Entonces, después de haberles mostrado un poquito de mi calle favorita. En el distrito del Lince. Me despido. Y como les digo. En todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.